La primera infancia, uno de los grandes y más promisorios grupos etarios de la sociedad, está aquí en estos libros, escritos por un hombre del renacimiento, músico, matemático, pensador y demás, el señor Juan Carlos Cárdenas Mesa, quien nos presenta esta trilogía de obras Bebés Brillantes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Y cuéntanos, por favor, de qué tratan estos libros. Andrés, muchas gracias. Si estos libros, Bebés Brillantes, son un sistema con el que el bebé aprende a leer, sumar y restar desde que nace, la gente diría, pero qué raro, ¿por qué tan temprano? Porque resulta que el cerebro a esa edad se conecta a una velocidad de 900.000 sinapsis por segundo. Cuando pasa eso, a los 3 o 4 años el bebé supera a cualquier niño normal. ¿Por qué? Porque con este sistema se llama sistema LAT de estimulación neuronal activa. El bebé llega a kinder leyendo, sumando y restando y con un potencial superior a cualquier niño porque entiende mejor las cosas, lee mejor, aprende o puede responder mejor los exámenes. Le encanta la lectura, le encanta la matemática y hoy, como tal, tengo más de 2.000 niños con este sistema. Les encanta, por ejemplo, lo que es matemáticas, les encanta lo que es Egipto, les encanta lo que es el espacio. Entonces, han logrado completar, digamos, un sistema en su cerebro que les permite entender mejor las cosas. Y yo lo digo que ha tenido un éxito total porque todo niño que lo tiene, las madres me comentan que a dónde van, son superiores. Padres, madres, ya lo saben, aprovechen el tiempo y ese momento en que la chispa está más encendida del aprendizaje. ¿Podemos dar un teléfono? Por supuesto que sí. El teléfono para conseguirme es 300-619-0503. Bebes brillantes, soy Juan Carlos Cárdenas y siempre me pueden llamar para cualquier consulta. Estoy para ustedes porque esto es lo mejor que pueden conseguir para su bebé, es la mejor inversión para que su bebé sea mejor. Le va a estallar el teléfono, Juan Carlos, esto es en Escarabajo Editorial Pabellón 6. Este fue un informe especial de Andrés Ospina para la mesa en la Filbo. Gracias.